La coordinadora de ollas se movilizará para que el Estado se haga cargo de erradicar el hambre. El domingo se llevó adelante el segundo encuentro de la coordinadora popular y solidaria que nuclea a casi 300 ollas populares y merenderos. La instancia sirvió para intercambiar sobre las experiencias de estas iniciativas en los distintos puntos del país y hacer una puesta a punto del trabajo que vienen realizando desde hace más de dos años, cuando la crisis económica que desató la pandemia generó la necesidad de crear ollas y merenderos a nivel nacional. La coordinadora aseguró que el Estado es el que debería hacerse cargo de erradicar el hambre y garantizar la alimentación de la población. Agustina Romero de la organización Solidaridad UIC, que integra a la coordinadora, dijo a la diaria que esta plataforma es histórica. Vemos que esta organización horizontal que surgió es algo histórico, esta manera de poder centralizar la información y centralizar los insumos y el esfuerzo para poder después repartirlo de la manera más equipatitativa posible, considerando la situación en la que estamos y lo que comentaba Ceci, de que las ollas no son y deben ser una política pública y nosotros no queremos, nuestro fin no es obtener más insumos, sino que la gente coma en su casa. Por su parte, Cecilia Sarazola, que participa en una olla en Ciudad Vieja e integra la red de ollas al sur, destacó la conclusión a la que llegaron las y los integrantes de las ollas y merenderos del país. Lo que visualizamos es que las ollas lamentablemente siguen siendo necesarias, que la cantidad de ollas, si bien algunas bajan, otras se suman, que las porciones siguen sumiendo, tanto yo como la compañera que está en una olla en el Casa Bó, como la compañera que está en una olla en el barrio La Valleja o en Villa Italia. Todos compartimos lo mismo, cada vez hay más vecinos y vecinas acercándose a estas iniciativas porque no tienen para comer. O sea, el tema del hambre es un tema común. Sarazola aseguró que la coordinadora de olla seguirá movilizándose ya que ellos lideran iniciativas solidarias que no pretenden ser una política pública y es el Estado el que debería estar atendiendo a la problemática. Necesitamos seguir manifestándole al gobierno que no podemos seguir siendo lo que somos, que casi que la forma en que se están descansando nosotros es como si fuésemos una política pública y nosotros no queremos ser eso. Somos iniciativas solidarias que muy lejos queremos estar de ser una política pública. Y entonces, bueno, seguir movilizándonos, seguir reclamando y seguir autoorganizándonos mientras tanto para sostener esto que, como te decía, sigue siendo necesario y no estamos encontrando otra salida a menos que quien se tiene que hacer cargo sea a cargo de la situación. En esta línea, una de las acciones que definió la coordinadora es hacer una movilización en septiembre para que se siga escuchando a las ollas y para que el Estado se haga cargo. La fecha, el lugar y las características de la convocatoria se definirán en estos días. Otra de las resoluciones del segundo encuentro fue que la coordinadora participe de la intersocial y que a su vez se genere una gran mesa a nivel interinstitucional con la participación de la Universidad de la República y otros actores bajo el eje temático del hambre. ¡Gracias!